Se trata de camiones que amalarga, tractores, greda y otras maquinarias pesadas, que según el director del IAD, Leonardo Faña, durante un levantamiento se determinó que están en su mayoría en poder de particulares. Le hacemos un llamado a todas las personas que tengan esos equipos, muchos de ellos están tapados con lona, en casas de particulares, para que lo devuelvan, ya que de toda manera van a ser recuperados. El funcionario dijo que la matrícula establece que cada uno de esos vehículos y equipos pesados son propiedad de la institución. Tenemos en lista unos 47 equipos, de esos ya hemos recuperado seis, y según la información última que me dieron hay seis más, que ya también van a ser listados para recuperar. Sin embargo, el exdirector del IAD, Emilio Toribio, negó que dispusiera la entrega de vehículos o equipos pesados a terceros. Nunca le hemos entregado un equipo a nadie en particular para uso particular. Todo se le hizo a esas asociaciones y federaciones totalmente legalizadas. Fueron eventos públicos de entrega que salían por todos los medios. Toribio manifestó que de 298 visitas sorpresas que realizó el presidente Medina a diferentes provincias del país, 130 fueron organizadas por el IAD. Nosotros no hacíamos nada oculto, las asociaciones están legalizadas, tienen su RNC, tienen sus directivos, tienen sus miembros, tienen su destinatario, donde ir a ubicarlo a los directivos y a los asociados. Durante los seis años que estuvo en el cargo, el exfuncionario expresó que fueron donados a asociaciones de parceleros, 29 camiones de carga, 28 tractores, una motoniveladora o greda, una empacadora de forraje y una cosechadora de arroz. El director del IAD advirtió que llevará a los tribunales a quienes se resistan a entregar los equipos, sobre todo a quienes manipulen documentos para apropiarse de los bienes de la institución. Vladimir Núñez, Noticias S&N.